Anoche me llamó Dijo te estuve esperando Hasta que la moña se me consumió Porque tú me estás ignorando Siénteme quería que es lo que pasó, bebé ¿Acaso ya no me quiere? Me pregunta si estoy con él Me estoy yendo de rumba, te llamo después Y ahora todo está al revés Andé cuando te quería, tú no me querías ver Y ahora todo está al revés Ya no soy la que te busca, papi, te tocó perder Y ahora todo está al revés Andé cuando te quería, tú no me querías ver Y ahora todo está al revés Ya no me paso pensándote Y recién ahora te preocupa lo que hago Si lo que me debo me lo dan, no me lo pago Nada raro, como siempre está todo buchi, está todo claro Baby, no te hagas, que ahora por tu culpa me volví un Adicta al perreo Adicta al perreo Lo único que creo Reggaetonata por la mañana La reina de los fines de semana En el VIP con mi nena Loba loba en sex, luna llena Hasta el piso baila morena Y en la disco sonando a la jefa de la escena Yeah, 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 yeah Por eso está rogando Pa' que le dé Que está desesperado Por volverme a comer Ya me equivoqué dos veces Pa' no me equivoco Y ahora todo está al revés Antes cuando te quería, tú no me querías ver Y ahora todo está al revés Ya no soy la que te busca, papi, te toco perder Y ahora todo está al revés Antes cuando te quería, tú no me querías ver Y ahora todo está al revés Ya no me paso pensándote Y ahora todo está al revés